Para mañana, en el SIC de Barranca, Colorado, de 18 a 21, va a haber una capacitación para emprendedores, una capacitación que tiene un contexto motivacional, es decir, en realidad, nosotros, por ejemplo, desde la Agencia de Desarrollo, hacemos otras capacitaciones que tienen que ver con la administración del emprendimiento, el cálculo de costos, la parte de marketing en redes, bueno, tiene otra mirada diferente del emprendimiento. En este caso, tiene que ver con lo motivacional, cómo superamos los miedos para desarrollar, cómo emprendemos, cómo buscamos los elementos necesarios para poder hacer nuestro proyecto, para poder hacer nuestros sueños, cómo analizamos, por ejemplo, un FODA, fortalezas, debilidades de nuestro proyecto, es decir, trabaja mucho más todo lo que sería más vivencial, digamos, que tiene que ver con tomar la decisión y avanzar con el emprendimiento. Así que es una mirada interesante, diferente, gente que viene de CABA, de Ciudad de Buenos Aires, ha hecho el contacto con la Fundación Emprender, que es una fundación de San Luis, dedicada a capacitar emprendedores, que ha trabajado mucho durante la gestión de Claudio Poggi, con el programa Nuevas Empresas, se trabajó mucho sobre emprendedores que capacitaban y demás. Bueno, están haciendo esta capacitación especial que se da en el día de hoy en Villa Mercedes, mañana lo hacemos en Merlo, de 18 a 21 en el SIC, y el día jueves se hace en San Luis. Yo estoy trabajando conjuntamente con ellos porque, aparte de mi trabajo específico de concejal, yo estoy colaborando con la Agencia de Desarrollo Local que trabaja con los emprendedores. Nosotros capacitamos, presentan proyectos, otorgamos microcréditos de acuerdo a las posibilidades que tiene en este momento los fondos, la parte financiera de la agencia. Es decir, creo que el emprendedurismo es un elemento enormemente importante para el crecimiento económico de cada familia y de la comunidad en general, que ayuda en estos momentos a prosperar, a desarrollar una actividad y a estar mejor. Es decir, creo que hay que apoyar todas estas políticas. Patricia, en cuanto a la invitación, la propuesta, es para el público en general. Entonces, y en cuanto a requisitos, ¿hay alguno a tener en cuenta? No, no, no hay ninguno. Es para el público. Cualquiera que tiene o tuvo en algún momento una idea de hacer algo y a lo mejor se quedó, no se animó, le faltó. Bueno, es para todo aquel que ve como posible, que tiene adentro suyo un emprendedor, alguien que ha soñado un proyecto, que tiene ganas de hacerlo. Bueno, es para todos, no hay ningún requisito. Se presentan directamente en la página de la municipalidad, en la página de la agencia, está el formulario donde explica todo el detalle, todos los puntos que se van a tocar y está el link para inscribirse. Puede hacerlo inscribirse y si no, puede directamente a las 6 de la tarde mañana en el SIC. Los estamos esperando, se va a hacer, el municipio de Merlo organiza juntamente con nosotros, va a estar toda la gente que está trabajando en Mujeres en Red, con María José Álvarez, con Rocío Ruso Ortega, que tienen un grupo de mujeres emprendedoras muchas que están trabajando muy bien. Es una linda política de género que están haciendo en esa área de la municipalidad. Ellos están organizando también todo esto, así que, bueno, estamos todos dando una mano a la agencia, a la MUNI, a la Fundación Emprender y esta gente viene de Cava.